Hola, bienvenidos. En el video de hoy quiero compartirles una actualización que ha hecho Mercado Libre para lo que son las entregas de nuestras compras. Básicamente es un nuevo servicio que ofrece Mercado Libre para la entrega de nuestros pedidos. Mercado Libre ha gestionado con las nuevas agencias de paquetes, las cuales están distribuidas en diferentes puntos de las ciudades principales para gestionar los envíos de Mercado Libre. Este nuevo servicio nos permite retirar nuestras compras en las diferentes agencias de Mercado Libre, lo cual nos ofrece un servicio adicional para las compras que hagamos en esta plataforma. Vamos entonces a mirar en este video cómo es el proceso de compra correctamente y vamos a repasar un video anterior de cómo comprar correctamente Mercado Libre, ya que hay muchas personas que no saben hacerlo. Vamos a la barra de búsqueda y vamos a buscar un producto, en este caso buscamos un destornillador eléctrico. Vamos a encontrar las diferentes opciones de productos y vamos a ubicar uno que nos llame la atención. En este caso, este producto, revisemos siempre las imágenes y la descripción del producto para que no tengamos inconvenientes. Vamos entonces, después de haber revisado las imágenes y la descripción del producto completamente, a presionar el botón que dice Comprar. Ahora vamos a comprar el producto y en esta parte nos van a mostrar las diferentes opciones de entrega. Hay diferentes opciones como lo es el domicilio a nuestra dirección, retirar en agencia más cercana y el retiro en el domicilio del vendedor. Estas tres opciones son los métodos de entrega disponibles en Mercado Libre para la entrega de nuestros pedidos. Entonces, en resumen sería para la entrega de nuestro domicilio, para retirar en agencia y para retirar en la dirección del vendedor. Entonces, dependiendo el método de entrega que queramos escoger o utilizar, vamos a seleccionarlo. En este caso, como el ejemplo es de retiro en agencia de Mercado Libre, vamos a seleccionar el que dice Retira entre el miércoles y el jueves en una agencia de Mercado Libre, vamos a seleccionar esta opción y nos va a mostrar, dependiendo a nuestra ubicación en el mapa, nos va a mostrar la agencia más cercana la cual se encuentra geográficamente ubicada a nuestra ubicación en el mapa. Entonces, nos va a ubicar una agencia más cercana en la cual podemos retirar nuestra compra. Después de haber seleccionado el punto de retiro, vamos a completar el pago de nuestra compra con los diferentes medios de pago que ofrece Mercado Libre. Una vez hayamos completado el pago de la compra, vamos a dirigirnos a la pestaña que dice Mis compras y nos vamos a encontrar con el detalle del pedido donde podemos hacer todo el proceso de seguimiento. Una vez ya hagamos seguimiento al pedido, podremos retirar nuestra compra en la agencia, lo cual nos indica en la aplicación de Mercado Libre en la sección de Mis compras. Recordemos que en la sección de Mis compras podemos encontrar el detalle de nuestros pedidos, podemos encontrar toda la información referente a costos de envío, seguimiento de envíos y comunicación directa por el chat con el vendedor del producto por si tenemos alguna duda o pregunta o inconveniente con nuestro pedido. Y eso sería todo amigos, hasta aquí llega este video. Espero les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan los próximos videos. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!